No puedo creerlo, pero veo que de verdad te interesa actuar. ¿Puedo saber de dónde viene eso? ¿Ah? ¿La verdad es que? Ese chico llamado Barry me contactó para decirme, Mr. Zatán, no sabe el honor que sería para mí actuar a su lado. Estudios Hata Bros. Oye, Barry, ¿te puedo hacer unas preguntas? El gran Saiyaman no es un héroe muy conocido, ya que por un tiempo estuvo en los titulares de los diarios, hasta que desapareció misteriosamente. Sí, supongo que muy poca gente recuerda a ese sujeto. Entonces, ¿por qué elegiste un héroe que ya no está de moda para tu nueva película? ¿No es intrigante la diferencia entre él y un galán como yo?